Vengan todos, muy buenas tardes. Díganse, mis amores hermosos, porque estamos felices con mi aboguita. Buenas tardes, doña aboguita. Muy buenas tardes, don Elo. ¿Qué tal mi niño? Estamos felices porque yo no tengo la oportunidad de visitar a las personas que en verdad nos necesitan, como bien, este niño tan lindo, porque ya hayan venido a abrazar, a saludar. Y aunque, como ustedes ven, está lloviendo fuerte. Pero aquí nos venimos y nos dejamos un poquito los zapatos, las sandalias, ¿verdad? Pero ahí venimos luchando con mi aboguita a visitar a doña Marcela con sus niños, ¿verdad? Porque una consultora muy linda es Yadira Brito, que mi padre se decía la bendiga, ¿verdad? Ella envió unas cositas para doña Marcela y sus niños, entonces venimos a entregárselos y acompáñenos. Ya que están concentradas, salieron ellos de escuchar nuestras voces tan fuerza. En la tarde de matar, ¿por qué están? ¿Por qué están? Por aquí ni bien. Sí, que tal estoy al río, estoy lavando, cae la agua. Sí, porque están todos los días que venían, que venían, que venían, que venían. Y cuando cae el río de la cadáver, ¿por qué me estuve cambiando? No tengo a fin, no perdamos nadie. Sí, es cierto. Sí, ahorita voy a pasar de entrar y... No sé, Dios, aquí estamos. Siempre un chantre medio. Ajá. Siempre, así como siempre, siendo mi ator. Ah. Que lo voy a ver. Ajá. Estoy pasando los seis. Los seis. Y como todos. Están trabajando. Ya, sí. Los seis. Sí. Sí. Así es. Ahí es, hermanita, aquí. Uno de los negras. Me pido, por favor, le traemos la ropa, que no se ha seguido allá adentro. ¿Aquí? Sí. Me trae la palanca para allá. Entonces, me va a hacer el favor, echarle a sacar cosas por cosas. Sí. 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 Venía. Sí. Sí. Sí, venía. Sí. Venía. Es una parte. ¿No es las sines de voz? Encantada, las cositas que también vienen ahí, y a ver有點 frito, y le dio. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Estrinador de limones? Este es un exprimidor muy bonito, y esto no me... ¿Serial? ¿Serial? Otra caja de cereal, para mencionándolos de los restos. Es que viene la playera. ¿A quién de ellos le quedará? Porque no viene para todos mi madre Luis. Ah, vale, entonces para Luis y todo esto. ¿Es esto? Es tu pantaloneta. ¿Ah? Una pantaloneta. Ah, una pantaloneta. Vale, ahora, esto lo hacemos para acá, y pone ahí las demás cajitas. ¿Eso qué es? Es galleta. ¡Galleta es galleta! Como que son verduras. ¡Ajá, verduras! Verduras enlazadas. Aquí viene arroz. Sí, arroz. Sí, arroz. Sí, arrozito. ¡Jugo! ¡Jugo! ¿Esto es jugo? No. ¡Jugo! 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 ¿Eso es fideo? Ajá, ya viene preparado. Ajá, eso es con queso. Con queso. Sí, viene frito. Chocolate. Chocolate. Arroz, chocolate. Arroz, chocolate. No, 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 no. No, no, no. Sí, viene... No, 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 no. Es pasta de... De choritos, ¿sabes? O de... Para... Chocolate. No, no, no. No, no, no. Chocolate para comer... Leche. Leche. Leche para el exterior. ¿Ah! Estás teniendo... Estás teniendo... Miren cómo se muere... Del, del, del contento, mi muchacho. ¿Qué ves, atún? ¡Ah! Es que tiene las ropas... Lo va instantáneo. Es que tiene otra ropa. Otra ropa. Mira, ahí está sobre la otra ropa. ¿Va la mamita? Ya no hay nada ahí, ¿verdad? Voy a hacer la vuelta aquí mi madre bella y a ver qué son las palabras de doña Marcela para Yavira Brito. Porque ella es la que se preocupó en mandarle todo esto, que venga ahí una mesa, ¿verdad? Yo siempre agradezco a Dios, a usted. Gracias. Y lo que hirió es, yo siempre estoy agradecida por Dios y por usted. Gracias, me están tomando en cuenta porque yo, a pensar que yo solo no puedo hacer todas las cosas, lo que tienes que hacer es Dios. Así, el mediano de agosto, a mí me cayó un palo sobre mi casa, se me quebró las paredes que no tenían. Ay, no me digas. Y se me quebró la cama de la nena que me han mandado. Vamos, podemos entrar ahí. Sí, pasa, déjame. Sí, solo que la seguida siempre. Era siempre un limpio mantiene aquí, eso es lo que nos llega de la mano. Bien, pero lo que yo tengo es, la cama es, no me lo quebró porque están unidos los dos. Lo quebró la cama de la nena y la gavetera me lo descargó, lo quebró. Eso le cayó el palo dice aquí en su casita y lo quebró en la gavetera. Sí, lo quebró, ya no quedó bien y nosotros lo tuvimos arreglando, pero ya quedó, ya quedó muy malo. Ahora es la cera porque yo lo tengo así, eso que me hagan, me han regalado también los pibes, ¿qué te lo gusta? Lo que pasa es que está en el pibes, lo tengo adornado el pibes, entonces aquí a un lado, como no es grande la mescón en la que yo tengo, ¿Qué es lo quebró en la gavetera? Entonces tengo un insumidad, y creo que ahí es una mano y lo vine a arreglar las las manos, Él le regaló otros tres las para dejar de arreglar y dice allá no quedó bien, ya no quedó bien. Mientras a mí me encabavó, pero primero día, ahí sí se espera en día, se espera la voluntad de él, no se le hará la voluntad, nunca volviendo a ver, es cierto mi hija. A un día voy a llegar a tener mi casa mía, pero a mi tibia mi mamá me dejó, me dejó arreglar de sí. y ahí lo quería arreglar, quería sacar todas las láminas para arreglar o lo que ven, ustedes están aquí, esto me lo regalaron yo lo estuve a sacar todo de los hijos y ya lo hicieron, lo sacaron todo de los hijos porque antes tenía una lámina caída, toda su casa entonces ya le regalaron unas más o menos de todo y esa toma que se dice, las dos pruebas es que me lo regalaron y mi cuñera me lo dio, yo los tuve ahí para arreglar y a los que vino abajo, pues sí, bueno yo agradezco mucho a Dios, primero a Dios, esto a ustedes porque me están dando visitando en esta tarde, entre medio de mis hijos porque al menos sí, estoy entre medio de ellos, estoy amichado a donde Dios dice, ahí nada más, yo hay momentos que me voy a tejer es una enfermedad que me hace mucho que yo ya no puedo vender pero ahí está, lo que tengo es un dolor, se me da así es un dolor, no sé, me da el dolor, me da el dolor y a ella no me dan ganas de ir a vender, ya como la cabeza, siente que me agarra un dolor no sé si por la sol caliente lo hacen, ahí sí, como lo di a mis papás lo que yo no hago es ustedes, ya salieron, ya son grandes físicos yo les agradezco, yo les agradezco, los adolescentes en ese centro allí dicen que, pero Dios que me dé fuerza, para sacar a ellos adelante y siempre Dios no me abogó, yo lo pido mucho a él, así estoy y a mi esposa dice, ya va a cumplir tres años que yo no estoy allí o como, como yo le digo a mis papás yo no me pienso, que voy a hacer entre medio, no voy a abandonar yo estoy aquí entre medio ustedes para trabajar donde Dios dice, ahí nada más me voy con ese dolor lo que a mí me piensa y yo siempre lo pido en la fuerza a él, ayer no pude vender, ayer no pude vender, hasta hoy y por el dolor me está jugando, y el dolor de la cabeza y de ese dolor que está en la cabeza, yo lo pido mucho a Dios que siempre le agradezco, ustedes ya me vinieran a dejar otro poquito pero por el año no entre, menos pequeño, ya los dos grandes, ya he hecho haciendo no saben ya como es para ganar el dinero yo siempre le agradezco a ellos, y le agradezco a ese bello ángel que le estoy enviando a ellos para mí es grande lo que me están dando ya no es el bello ángel, ya no es el bello ángel ahí se lo cuido y se lo guardo siempre le agradezco y me agradezco a todos mis cosas que me están mandando porque ya para mí es grande, porque yo no puedo comprar a mi hijo eso la cantidad de que yo gano, no gano la gran cantidad lo que yo mucho me haría es presente que todo si es solo es que yo compre el maízito, el azúcar de mis hijos ahí estoy, y mi familia siempre me apoya un poquito en tener la gran cantidad pero como el dinero ahorita las cosas no son siempre le agradezco a mi mamá si, si, yo le agradezco le agradezco todo lo que Dios me ha hecho en mi vida porque usted vino a ver mi casa yo no tenía buenas para un truco como usted dijo, ahora esto eso es bien de allá arriba si, yo siempre le agradezco señas nunca me han dejado olvidada pues yo les agradezco a ustedes y la señal que yo no veo ahorita yo no la he visto, pero ahorita estoy jugando siempre le agradezco le agradezco mucho si, siempre, ahí siempre así como Dios nos ha traído así les va a llevar, te parece gracias a ustedes, muchas gracias yo le agradezco a ustedes porque ahorita ve las cosas que usted me voy a dejar yo las puedo guardar, yo les vine a ellos ahorita no van a comer, no caigan sin, van a comer entonces yo lo voy a guardar entonces yo lo voy a guardar para que usted lo vean a comer si, yo lo estoy guardando hay unas cositas que les voy a dar ahí están también, yo les vi solo les di lo que tuvieron que comer yo les pregunto, la llenó pero siempre, mis patojos también ellos me están apoyando si quiero un poquito, pero yo lo que yo quiero es ellos que se los porque ellos no vienen al diario no vienen, veces en cuando vienen como yo les di a ellos y si ellos están conmigo yo no puedo, no los puedo dar yo ya, el varón ya tiene 17 años la patojo tiene 17 años yo no puedo hacer nada por ellos no importa, estaba viendo claro le di a la vida si, me ayuda un poquito si, me ayuda un poquito si, hasta ahí estamos él le está diciendo a ellos a un día Dios ustedes están dando a sus hermanitos las mujeres Dios les va a reponer de una gran manera no es ellas que les va a dar a ustedes a otra persona y ellas me entienden el varón y la mujer igual va a otra yo siempre le agradezco donde están ellas las personas son buenas y así están siempre le agradezco Señor y le agradezco a ese Señor que me mandó la ayuda yo siempre agradecida estoy con mi Dios y con las personas siempre gracias mi mamita muchas gracias por esa palabra de agradecimiento todo va para Yadira Rito en primer lugar para nuestro Señor y esto es Yadira Rito y yo también les agradezco mucho a todos los escritores hermosos que le han mandado a mi gente de aquí de Guatemala si no es a un caso es a otro pero si han mandado gracias a Dios y que Dios los bendiga muy grandemente y como ven el bebé que empecé yo a ver cuando visitaba a doña Marcela como sabe grande no te llames muchachito ¿cuántos años tiene él? porque ella tiene 3 años cumplido ¿verdad? porque hace 3 años que falleció si 3 años que quiero para los que no miraron esos videos él falleció por tristeza del niño gemelo y falleció un gemelito del niño del chiquitito es compañera de él y pues tenían 2 bebés y murió uno entonces el Señor no soportó ¿verdad? él quería mucho su chiquito y falleció porque es queja del niño que falleció y como sabe grande que hay a mi niño hermoso ¿qué tal haces? muy bien ay a mi amor tan lindo a él el reno que lo pido a todos mi Dios es muy grande y me van a seguir viviendo bendiciones primeramente Dios porque yo los invito a que sigan viendo los videos de los dedos chistudos que le den click a la campanita y no se les olvide ayudar a Lazarito y a todos los niños hermanitos de Lázaro ¿verdad? porque ellos son niños que les hace falta el papá y él también un niño especial también que está aquí en la cama y y así doña Nacerra ella lucha con los seis niños garoncitos mientras que nuestros dos están trabajando ¿verdad? los dos más grandes entonces que Dios bendiga a todos ustedes mamita y que tengan un feliz año y que Dios nos proteja de todo humano y que Dios nos proteja de todo humano ¿vio? igual ustedes se lo conocieron los pueblos ¿verdad? a nadie de todo uno a otro sí todo eso es que me dejó complicado me lo regó ya vieron que que el aire o no sé qué ¿verdad? botó un árbol y la rama le cerró la cama y también sus ropeditos a doña Marcela y gracias a Dios que no había nadie de ellos aquí y si no tal vez hubiera hubiera pasado otra cosa más ¿verdad? pero Dios es hermoso y bello y él nos permitió eso sino que no había nadie de ellos acá entonces doña Augusta ¿tiene algo que decirles eso? eh sí o lo ajeno pues aquí ya saludé ¿verdad? ay sí pues entonces aquí decirle a doña Marcela feliz año que Dios les bendiga y también pedirle a nuestros queridos suscriptores y en sus posibilidades está apoyar aquí a la familia de doña Marcela y de este nene ¿cómo se llama? José de José ¿verdad? pues él es un niño especial pues nosotros estamos siempre a la orden para apoyarlos o para cualquier caso que ustedes deseen enviar ¿verdad? entonces eh aquí damos ya por finalizado ¿verdad? y los números de teléfono y los números de lazarito ah también lazarito ahí está y todos ¿verdad? pero pero eso se ve muy chiquitín pero no es la atención jajaja así es los números de teléfono para comunicarse son el 4159-2705 y el 4602-4395 hasta una próxima y que Dios les bendiga feliz año buena tarde adiós chicos adiós Lázaro adiós papá jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja lazarito ¡Gracias!